En rueda de prensa, las principales autoridades de la península informaron sobre las actividades que cumplirán durante este fin de año, especialmente en la prevención a los jóvenes de las diferentes instituciones educativas, sobre el daño que pueda causar el uso de la pólvora no permitida, sobre todo en los juegos pirotécnicos. Para ello, el comandante de policía, Manuel Noguera, hizo una clara exposición de los operativos que se adelantarán en las próximas horas, a fin de evitar accidentes lamentables a causa de la manipulación de los llamados juegos de pirotecnia. La Policía Nacional va a intervenir directamente en la coordinación del control y supervisión, conjuntamente con la Intendencia General de Policía y los comisarios de los diferentes cantones. Para esto, nosotros tenemos elaborado un plan de capacitación previo a los inicios de festejo de Navidad y Año Nuevo. Dentro de esta programación, es posible que la próxima semana esté presente aquí el grupo de intervención y rescate para que con el eje transversal de Policía Comunitaria, Escuelas Seguras, podamos hacer una actividad práctica de lo que es la manipulación de estos juegos pirotécnicos. Para esto, estamos haciendo la planificación y la coordinación con la Zona 5 para ver el tiempo en que el grupo de intervención y rescate tenga la oportunidad de trasladarse acá a Santa Elena. Manifestó que la colaboración no solo de la Policía, sino también de la ciudadanía, debe ser permanente para evitar complicaciones. El control y la supervisión que como Intendencia General de Policía, en coordinación con la Policía Nacional, debe ser permanente. La colaboración de la ciudadanía es importante y de los medios de comunicación igualmente en la difusión del uso y abuso de estos juegos pirotécnicos. También podemos indicarles que se reforzará la plaza con personal policial, tanto para Navidad como la programación para el Año Nuevo. En esto estamos coordinando directamente con la Gobernación, Intendencias y Comisarías de los diferentes cantones y comunas de acá de Santa Elena. Los operativos que cumplirán las diferentes autoridades serán sorpresa y sancionados de acuerdo a la ley, quienes estén expendiendo juegos pirotécnicos y pólvora clandestinamente.